¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a continuar con el vocabulario arquitectónico con la definición de remodelación. Pueden ver la lista de reproducción que se llama vocabulario arquitectónico. Ya tenemos más de 150 palabras bien definidas. Y tenemos hoy remodelación. La remodelación es modificar. Es un proceso donde vamos a transformar una construcción. Ya sea mediante cambios de pronto estructurales de la edificación o pueden ser generales o pueden ser componentes específicos así como en este caso. Y es una forma de asegurar el valor del predio. Porque si no lo hacemos, si no hacemos las remodelaciones, el predio se va devaluando. Y después ya se nos va a hacer más caro. Si dejamos que las cosas se deterioren y no las arreglamos, pues cuando las doyamos arreglar está peor y nos va a salir más costoso. Entonces la remodelación es un proceso que hacemos nosotros para transformar una construcción de tal manera que nos quede mejor de la que tenemos.